Muy bien, hay que tener vigilado a la granja y luego a la fiesta Ay, 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 miren huercos, ahora ya somos influyentes Felicidades Otis Ya llegó el gordo ese Me la vayan a disfrutar Eso se llama tirar vacas Si pudiera ponerle las patas encima a ese Oye, yo estoy a cargo, ¿no? Uy, 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 ya estoy harto de hablar, esto les va a pesar Vamos y que empiecen a rezar ¿A quién hay que besar? Tengo un plan ¡Eso es una realidad!